¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una edición más en materia deportiva a través de Telenoticias. De inmediato vamos a comenzar a comentarles lo que ha sucedido en el deporte en las ciudades frías y en la región. Nos trasladamos inmediatamente hacia las instalaciones del Camping Municipal Ex-Ademov, allí donde se sigue disputando el nuevo campeonato que organiza la Liga de las Instituciones Municipales y que ya se está jugando prácticamente en la mitad de él mismo. En el Camping Municipal Ex-Ademov, allí se ha llevado a cabo una nueva fecha y en estos momentos se está jugando la séptima, es decir, la sexta fecha que arrojó los siguientes resultados. Aoma derrotó por tres tantos contra uno al polideportivo. La gente de salud del Hospital Nacional de la Ciudad de Frías derrotó por dos tantos contra cero a los subprofesores. Lo mismo sucedió en el partido en el cual Tránsito se llevó un empate junto a la gente del Club Social. Banco Provincia derrotó por tres tantos contra uno a Obras Públicas y la Biodiesel derrotó por tres tantos contra uno a la gente de Loma Negra. Decía que en estos momentos se está llevando a cabo una nueva fecha, la séptima, donde Loma Negra se está enfrentando con la gente de salud, los profesores con la gente de la policía de la provincia, Obras Públicas enfrenta el Club Social, Banco Provincia, Biodiesel, la gente de tránsito de la Municipalidad de la Ciudad de Frías y el Polideportivo Municipal y la Escuela de Comercio enfrenta a la gente de Aoma. Jugada a seis fechas, la tabla de posiciones está encabezada por Obras Públicas con 12 unidades, seguido de la Escuela de Comercio con nueve, Banco y Biodiesel y los profesores con siete. Tránsito de la Municipalidad y la Policía de la Provincia junto al Club Social con seis unidades. Aoma tiene cuatro puntos, la gente de salud del Hospital Zonal de la Ciudad de Frías tiene dos puntos, el Polideportivo y la gente de Loma Negra. Cierra la tabla de posiciones con un punto nada más. Esto es lo que tiene que ver con la Liga de las Instituciones Municipales de la Ciudad de Frías y que habitualmente desarrollan sus fechas entre miércoles y viernes allí en el Camping Municipal Ex-Ademov.